Entre toda la polémica que se generó en torno a los centros de atención inmediata de su anunciada salida y su instantánea reposición, es que la Municipalidad de San Antonio comprometió una reunión tripartita que sirviera para coordinar un trabajo en conjunto para combatir la delincuencia. Finalmente la reunión se realizó este jueves en Bellavista y contó con la presencia de los tres involucrados, sentando las bases de una cooperación mutua para el combate de un flagelo tan despreciable como la delincuencia. Estamos conscientes de la importancia de lo que reviste la presencia del CAI, que es el centro de atención inmediata, donde está apostado un carabinero, pero también es tremendamente relevante el cómo la comunidad organizada, a través de sus dirigentes, de los pobladores y de las autoridades, suman sus esfuerzos para lograr que este sector de Bellavista perciba y tenga presente esa tan anhelada sensación de seguridad que permite desplazarse y permite desarrollarse en comunidad en forma mucho más tranquila. Por su parte, los vecinos del sector de Bellavista que asistieron a la cita se mostraron muy satisfechos con este primer paso en la organización para luchar con todas las herramientas que cada una de las partes pone a favor de la seguridad ciudadana. Hay que tomar en cuenta que muchos de los presentes presenciaron con tristeza y temor el día del cierre de los centros de atención integral para luego saber de su reapertura y ahora de este acuerdo de cooperación que sirve como perfecto broche a favor de la seguridad en el sector. Bueno, esto es muy importante para nosotros. Es algo muy importante y algo que esperábamos, porque el municipio siempre en realidad nos ha demostrado que ha estado con nosotros. Y además esto generó, a lo mejor, esto fue un remesón en realidad, porque ahora nosotros estamos comprometidos más que antes, porque nosotros siempre hemos estado ahí. Ahora estamos más que antes y vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a ver qué es lo que ellos tienen que demostrar, pedir, solicitar y el municipio está con nosotros. Ya nos ofrecieron ya a la gente que está encargada y bueno, como digo, esto fue un remesón y yo creo que va a ser algo muy positivo. Un acuerdo que llega como broche de oro para los vecinos de Bellavista que además de la reapertura de su centro de atención integral, ahora tienen un plan tripartito para trabajar en forma mancomunada en contra de un problema como la delincuencia. Un flagelo que hoy tiene sus días contados, ya que desde ahora la seguridad ciudadana correrá en forma organizada por parte de carabineros, la municipalidad y los vecinos y vecinas del sector.